hola soy lorenzo de atarea punto es y te traigo una nueva extensión para no me es el en concreto en un caso particular actualmente estoy utilizando no es el 42 no sé exactamente qué versión espérate que a lo mejor te lo puedo decir a lo mejor te lo puedo decir porque en algunas de las extensiones de alguna de las extensiones que tengo instaladas que te muestro aquí 42 31 en concreto esta extensión te la presenté hace algún tiempo que se llama l no se llama configuración asistente de traducción me he calentado mucho la cabeza esta es una aplicación que desarrollé hace algún algunas semanas que se utiliza para realizar traducciones para decirte en el rollo con estos temas ya he visto cuarenta y dos tres bueno pues te traigo una extensión también una extensión súper interesante que lo que te permite o lo que te va a ayudar es a la configuración de tu ser para configurar o para particularizar o para adaptar o para mejorar la ser exactamente a tu flujo de trabajo para conseguir que la ser funcione pues como a ti te gusta simplemente nada es decir que puedas exprimirla puedas sacarle todo el partido que tú consideres así que voy a voy a voy a habilitar la extensión y dentro de la habilitación vamos a voy a abrirlo y no lo estás viendo pero te lo tienes que creer vale aquí he abierto la aplicación extensión 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 manager extensión manager es una aplicación que te comenté también en algún vídeo anterior que te permite gestionar pues todas las extensiones que tengas te permite no solamente gestionar sino que además te permite realizar búsquedas etc bueno aquí se configuró le vamos a dar a configuración y vamos a entrar aquí al centro a ver al centro no porque si no lo tapo con mi cabezón y voy a intentar hacerlo lo más grande que pueda para que lo veas con más facilidad y ya es lo que te dice ser configurito administre su escritorio como si fuera suyo son unos cachondos de mucho cuidado y vamos allá a las configuraciones cuestiones que te permite tienes una configuración por defecto una configuración mínima y una configuración gran llamado disfraz no voy a entrar a tocar las configuraciones no voy a entrar a estas configuraciones por defecto porque no quiero que mejor iba a decir no creo que no quiero que me fastidie lo que tengo actualmente pero sí que te quiero enseñar algunas cosas por ejemplo puedes modificar la velocidad de animación de forma que consigas unas transiciones mucho más fluidas de las que tienes actualmente el estado de inicio de la ser puedes elegir que te inicie como un escritorio o como una la descripción general o cuadrícula de aplicación a ver en escritorio bueno bueno esto es nada más iniciar un tuyo lo dejado como descripción general y ya está para él te permite mostrar y ocultar el panel el panel se refiere al panel superior tu ahora no lo ves pero lo puedes ocultar de manera que te queda completamente limpio el panel la parte superior te queda completamente limpio pero no solamente esto sino que además te permite ocultarlo de forma automática de forma que cuando te acerques a él te lo mostraría bueno te lo mostraría si ingresas en el panel claro me gusta ver el panel básicamente porque ahí tengo determinada información sensible como puede ser la hora que es porque si no me despisto por completo y no sé en qué móvil luego también tienes la posibilidad de mostrar panel en la vista general y qué elementos pueden mostrar de del panel puedes hacer casi cualquier cosa fíjate la visibilidad del botón de actividades la visibilidad del menú de la aplicación la fecha y ahora no puedes también ocultar la distribución del teclado si la tienes mostrada y otra cuestión interesante es que te permite modificar la altura del panel puedes en lugar de que sea de 32 pero puedes hacer bastante más grande y donde se encuentra lo puedes poner tanto en la posición superior como lo puedes poner en otras ubicaciones es decir abajo iniciar una aplicación y favoritos aquí también puedes modificar todas estas opciones mostrar el botón de aplicación mostrar el tamaño del icono puedes elegir qué tamaño quieres y la visibilidad la visibilidad del separador todas estas cuestiones las puedes modificar o habilitar en la cuestión de la visión general también puedes establecer el fondo de la descripción general como fondo de escritorio bueno bueno en el espacio de trabajo también puedes organizar todo lo que son las ventanas activas modificando diferentes partes como puede ser la visibilidad del fondo del escritorio mantener el tamaño de la escala la visibilidad del selector de espacios de trabajo todo este tipo de opciones las tienes aquí disponibles respecto a la búsqueda las búsquedas universales que las puedes acceder a ellas utilizando la tecla super que la tecla que normalmente viene graficada con windows yo actualmente la tengo graficada con él con cómo se llama con el teclado que estoy utilizando bueno pues aquí puedes mostrarlo la búsqueda y luego la cuadrícula de aplicación te permite seleccionar cuál qué tamaño de filas cuántas filas quieres y cuántas columnas quieres más cosas inspección de elementos del ser posición el tema de la notificación cuando te aparece una notificación emergente puedes seleccionar donde quieres que aparezca qué posición quieres los bordes de la pancarta perdón el tiempo que puede estar en espera el os de la visualización en pantalla también puedes elegir dónde quieres quieres una posición horizontal en el centro y una posición vertical interior y todo lo referente a las capturas de pantalla también puedes sobre todo esto nuevo que se ha incluido recientemente en no me sé puedes elegir dónde quieres poner esto es todo lo que viene por efecto que ya tienes aquí una gran cantidad de opciones y posibilidades luego te da también una serie de sugerencias como puede ser algunas extensiones el dash to dock el dock for dash el dash to panel el vertical overview y el avatar yo en principio no soy instalar muchas extensiones yo prefiero tener las extensiones mínimas y actualmente con las extensiones que vienen por manjaro y algunas que deshabilitado porque no me interesa tener tantas me funciona perfecto luego sobre la aplicación ser configurator está la versión 5 mira aquí también lo pone que es la 4 42 3 y aquí tienes el sitio web vamos a echarle un vistazo a ver qué te dice esto es donde estábamos anteriormente bueno es una opción de ha visto todas las posibilidades yo creo que esta es esa es la típica extensión para pasar una bonita tarde de domingo me pasas a instalar la extensión y empresas a jugar con ella trastear con ella y a ver qué pero posibilidades ofrece yo en particular pues casi prefiero no no tocar nada porque actualmente actualmente tal y como está tal y como funciona pues me va perfectamente y yo creo que no necesito tantos a ver microsoft microsoft el configurator es este la voy la voy a eliminar ya la he eliminado ya no la tengo esta es la extensión aquí como ves puedes elegir y buscar a otras extensiones instalarlas directamente desde aquí sin necesidad de hacer nada más sin necesidad de acceder a la página web de nombre extension ni nada por el estilo ya dije ya comenté en otros en otros vídeos que esta herramienta fantástica porque te da una experiencia de usuario mucho mejor que directamente desde la página y esto es lo que quería mostrarte quería enseñarte esta herramienta te quería hablar sobre ser configurator y todas las posibilidades que tiene así que nada ahí te dejo el vídeo ahí te dejo la extensión en las notas del vídeo dejaré un enlace para que sea más fácil la instalación y empieces a jugar con ella a instalarla a probar y como te decía a pasar una buena tarde de domingo probando todas las opciones y todas las configuraciones y sobre todo adaptando exactamente tu entorno de escritorio a tu flujo de trabajo algo que en el mundo en el ecosistema linux puedes hacer y en otras plataformas por cita ligeramente más complejo o en algunos casos imposible y poco más espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que lo disfrutes muchísimo y si puedes suscríbete no sé dónde estará el tema pero suscríbete venga un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego